Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar con las misiones de Sly2. Venga. Vamos a... Hacer... Joder. Hacer Bentley. Eso. Bentley y Murray en equipo y luego faltaría la conspiración de Sly y Bentley. Pues... Vamos allá. Los motores que hay que inutilizar. No te voy a mentir, Murray. Es un trabajo difícil que exige la habilidad de ambos. Mis habilidades. Bueno, si tú lo dices. Primero, tengo que controlar las centrales que dan acceso a la sala de máquinas. Luego, Murray, tú entrarás y usarás tus músculos para acabar el trabajo. Murray estará listo cuando le toque. Pues eso. Pues eso. Uy, uy. Ah, tira para allá. Bitch. Bitch. Que no tienes otro nombre. Bitch. Bueno. Son tres ordenadores para piratear. Parece que tiene que ser en orden. No pasa nada. Uy. Esto no, esto no. Bueno, pues... Hora de piratear. Me encanta piratear. Uy. Ah, bien, bien. Digo, con remote como mínimo. Vamos a ver si lo puedo estirar. Ahí, bien. Perfecto. Tiene buena seguridad, eh. Este ordena. Si el principio ya me está costando. Madre mía. Venga, ve. De abajo ya. Fuera. Vale, bien. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, perfecto. Ideal. Y... Hecho. Acceso concedido. Bien. Perfecto. Vamos al siguiente ordenador. ¿Dónde está? No me jodas. Bueno, da igual. Ah, sí. Eh... No me jodas. Diego, no me jodas. Yo pensé que estaba aquí en este motor, pero no. Por cierto, chicos. No he usado una cosa... Para que lo veáis. Que esto es para quitar la salud a los enemigos, ¿vale? Los absorbe y me da su vida. Venga, venga. Ahí está el otro ordenador. Vamos allá. Segundo. Uf. Venga ya. Venga ya. Vale, una puerta abierta. Venga, venga, venga. No me fío. Voy a tirar ahí. Perfecto. Vale, pues quitemos el fireball. Y... Debería de estar. A ver. Vale, bien. Otro menos. Un ordenador más, chicos. Bueno. Mirad la gracia de esto. A ver si puedo. Uf. Mierda, si no me hubieran tirado. Ahí. La gracia de eso es que como no se queda quieto en el sitio, empieza a hacer eso. Se enteró. No, coge la vida. Vale, bien. Parece que sin vida yo no puedo darle a esto. Vale, bien. Último ordenador. Pues sí que está lejos. Supongo que será el principal de ese motor, el último de todos. Bueno, pues vamos allá. Qué más da. Qué más da lo que digan de mí. Venga, vamos allá. Si os está gustando, chicos, esta serie, ayudadme dando like. Para saber si queréis que siga continuando subiéndola. Y todo eso. Venga. Sí, ¿no? Venga ya. Anda ya. Anda. Anda ya que no andas nada. Vale, fuera. Tira, tira el payam, 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 biches. Que no sabéis nada. Vamos, vamos, entro. Entro, entro. Entré. A la fuerza, pero entré. Paso a Murray. Pues eso. Bueno, vamos allá. Que tienes que levantar todos esos cilindros gigantes. Cuando estén en posición vertical, podrás acabar con ellos desde el nivel superior. Mmm, eso suena muy interesante. Atención, amigo. ¿Tienes compañía? Creo que me da tiempo a levantar otro antes de que venga. No, no me daba tiempo. Vale, desde el primero no. Y... Sí. Dos me da tiempo, pero... Lo que pasa es que vienen los guardiados en dos. Hecho. A ver si me da tiempo a este antes de que venga el otro. Sí, me da tiempo. Y este también. Bien, genial. Como tardar en venir. Me da tiempo a hacer lo que quiera. Buen trabajo. Dirígete al segundo nivel y tírate encima de los cilindros gigantes. Eso bastará para destruirlos. Vale, y yo que me alegro. Pero, ¿cuál es el problema? No, no, no. No, no. Batida tronadora. Para el madafaka que la quiera ¿Ya? Ahora sí Ya estoy libre Vale, genial 95% chicos Uh, que poquito queda Solo un 5% de juego Te ve yo chicos Que no íbamos a superar las 50 partes Bueno, igual sí, no lo sé No lo sé Yo lo sé Pero no lo sé ¿Esto qué es? Esto va Vale, bien Bueno, pues salgamos ya de este motor Y continuemos con otra misión Vale Queda una Pero justamente de Sly Da igual Oh, mierda No Murre Por tu madre Tu vida Tu bisabuela Tira para arriba Nada, sí Cáete Vale, bien Por tu cuñada Eso ya sería mucho Por tu cuñada Madre mía Por tu cuñada jamás Si fuese Si fuese por la cuñada ¿Quién no se suicidaría? Bueno, venga Ahora dejando las tonterías de lado Vamos a ver ¿Qué tenemos en robar Para vender? Nada Perfecto Como ya está todo comprado Y vendido Nada más Ah, en verdad No, en serio Tira para Coño No me tores Bueno, vamos allá Tenemos que subir al dirigible Bueno, al dirigible Al globito ese No vale tirar piedras Cabrones Bueno, pues vamos a hacer La misión que más me jodió Durante la caza de las botellas ¿Vale? Que es esta Que se llama Conspiración de Slay y Bentley Para inutilizar esa sala de máquinas Tendremos que trabajar juntos Será todo un placer, Bentley ¿Qué quieres que haga? Roba a los guardias Las llaves de la sala de máquinas Cuando hayas abierto la puerta Entraré en acción Bien Pues colócate en tu posición Les mangaré las llaves A esos tipejos En un abrir y cerrar de ojos Y yo que me alegro por ti Bueno, vamos a empezar Mangándole a este Genial Ahora me dirás Que no puedo machacar A estos guardias Ah, vale Bueno, pues Pasemos al siguiente guardia Siguiente, siguiente Siguiente guardia Mira Este de guardia Va a probar Cómo funciona un ventilador Vale, a ver De abajo mía Pero Sí, sí, sí Vamos a ir a por el de abajo A ver cómo lo hago yo De aquí a aquí Vale, genial Curiosamente las llaves Son todas iguales Pero bueno Da igual Vamos a ir a por el Cuarto guardia ya No me he engañado Va a venir más guardias A ver A ese tío Está entre sí Entre fácil y no fácil Robarle Se puede hacer desde aquí Y ya está Hala Queda una más Me parece que está encima mía Sí, ahí está Vale, subámonos Deprisa Que aquí viene El este Vale A ese guardia encima Qué fácil A ver Desde aquí Bien Pues ya tenemos Todas las llaves No, encima En el otro lado Del motor ¿No? De que sí Quita Bicho Quita Ah, claro Me tenía que quemar yo Bueno, bueno, bueno Ya es que es por interés Esto de robar ¿Sabes? Más que no No sé Igual hay un trofeo Por tener no sé cuántos No sé cuántas monedas Yo creo que no Bueno, pues habrá que ir Al otro motor A ver Hay veces que falla, chicos Subirse por aquí Y te sube Por donde no es Bueno Vamos allá Abramos pues La sala de máquinas Te toca Ah, vale, chicos Era la sala de máquinas Esa que tenía la puerta sellada Vale No es muy difícil, eh, chicos Teniendo puntería Y sabiendo Hacia dónde va a ir a parar Se puede Los más fáciles Estas que van lentas Hecho Estamos listos Para pasar al siguiente nivel Ajá Es que como esto Me lleva gratis No me apetece andar Bueno, veamos Qué nivel es el siguiente A ver, hace falta uno Vale, bien Vale, bien Pulse el interruptor De apagado Para freír el motor Vuela helicóptero Vuela Qué bueno Bueno, ya está Creo que ya hemos terminado Por ahora Y tocará ver Y tocará ver cuál es El siguiente plan Hecho Un motor menos Del que se pueda aprovechar Esa perversa Clockla Clockla Pues ya está Misión cumplida, chicos Y ahora toca El planning 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 La inspectora Fox Se ha puesto en contacto conmigo Inesperadamente Por la radio de onda corta Sabe muy bien Lo que ocurrirá Si Clockla Se hace inmortal Por eso Quiere unir sus fuerzas A las nuestras Para destruir Al pájaro robot El único problema Es que no puede localizar El dirigible En su radar Para ayudarla A detectar Nuestra posición Aumentaremos La potencia De cuatro torres De radio locales Cuando la inspectora Fox Esté cerca Subirá A uno de nosotros A bordo Para que dispare Desde la cola En el combate aéreo Contra Clockla Ese es todo el plan Ya casi estamos Sobre París Y si ese espectáculo De luz hipnótico Empieza Ya sabéis Lo que pasará Si, me hago la idea Todos hipnotizados A la mierda A suicidarse Todo el mundo Bueno pues Voy a salir con Murray Quiero ver donde está Vale, ahí está la misión Vale Misión Megasalto Esa será La siguiente En la siguiente parte Vale Y bueno chicos Así que nada Espero que os haya gustado Me voy despidiendo Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que parece Que intentaremos Poner fin A Clockla Que ya no se llama Clockware En este caso Y bueno chicos Así que nada Hasta luego Un saludo Un saludo